Bueno, fue apresado en esta ciudad fronteriza a un ciudadano estadounidense buscado por violencia de género cuando intentó salir al exterior usando como fuente internacional al vecino país de Haití. Se trata del nombrado acerdo José Espinal, capturado la tarde de ayer tras tener en su contra una alerta migratoria ante acusación presentada en su contra por una ciudadana venezolana en un hecho ocurrido recientemente en la provincia de Hermanas Mirabal, eso es en Salcedo, como municipio cabecera, ¿verdad? Hermanas Mirabal es la provincia, Salcedo, municipio cabecera. Espinal fue detenido cuando trató de cruzar ilegalmente hacia Haití y al ser requisado se le ocupó el pasaporte con el número, no lo vamos a decir, el cual presenta una alerta migratoria. El Departamento de la Policía Nacional en Dajabón dispuso enviar al detenido a Salcedo para los fines legales correspondientes. O sea que será procesado, ahora será más difícil, mi querido Salcedo, porque ahora ya usted no podrá tener garantía económica, ya usted no podrá tener ni un grillete ni nada, porque ahora usted va a tener que prisión preventiva, consistente en prisión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted intentó salir del país. A veces cuando usted tiene este tipo de cosas es mejor asesorarse por un especialista del derecho.